muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Resident Evil ya nos recorrimos otra vez todo el castillo por así decirlo recogiendo chucherías mira me quedo uno aquí que está encerrado pero pues ya no tenía llave y que no la puedo no la puedo agarrar de todos modos así que nada es que nos falta bueno y ya esa sería toda la parte del castillo ahora vamos a ir a poner el ídolo aquí nos faltó una ratilla que no lo encontramos en ningún lado debe estar más adelante por eso creo y iremos viendo vamos a poner el ídolo y aquí se va a poner la situación más complicada porque al final de cuentas es la una parte que falta aquí vale ese se abre la puerta y pasamos o si va a pasar mucho ok esa escena era in-game ahora la han hecho en escena de vídeo ah en la parte donde ashley se queda solita sí que lo harás ah en donde estoy ¿dónde estoy? ah esta es la biblioteca vale Aquí hay que buscar la ratilla y matarla Pero creo que es con Leo Su madre es enorme esta partida Creo La rata Aquí está la rata Ahora hay que venir a matarla Dicen los ancestros que aquí yacen responden a la hora adecuada Si la bendición del señor es lo que busca Muestra tu braja y no temas a la oscuridad Falta la manzilla ¿Qué es lo que busca? esa mierda debe ser un monstruo es que se ve clarísimo es como una habitación secreta vale, veo por aquí algo acá está necesito una llave no tengo la llave, no lo puedo abrir aquí regresé, tengo que ir para el otro lado vale pues regresamos llavero con llave vale, ya se levantaron los los puñetas estos vale, aquí va el cuadrado ese ni hablar se, se ha parado pero ¿cuál es? ¿y ahora qué? no ¿león? Ashley ¿estás bien? aguanta pensaré en algo esta vez la insignia la llave para salir de este maldito lugar es la insignia de la fuente para encontrarla debo ir a donde me está esperando ese maldito el mausoleo subterráneo oh dios piadoso aplica tu justicia y viene ese maldito ladrón inmundo monstruo llamado haz que tu luz azul sea bendecida y que sirva para coger siempre no te he escrito 7 reloj 7 y 12 ¿no? no te he escrito a lo mejor a lo mejor sí ¿dónde he visto otro reloj como este? corre con cierre ajá con cierre vale 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 Vale, aquí tiene que venir León también. Gracias a Dios, estoy harta de armaduras. ¡Ya basta! ¡No te acerques! Están muertísimas, me encerré yo mismo ahí. ¡Ya basta! ¡No te acerques! ¡Ay mierda! No te acerques. ¡Ya stimmt! ¡Ah! una fruta madre me falta una vale no me pueden seguir según yo este es cofre de cierre decorativo vale no fies pa' que coño no 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 vale no 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 ¡No te muevas! ¡Otra vez!? ¡Me estoy cansando! Co Vale, portaos bien y quietecitos. ¡Hijos de puta! ¡Pobre Ashley! ¡Pobre Ashley! ¡Ah! ¡Joder! ¡Pobre Ashley! ¡Pobre Ashley! ¡Pobre Ashley! ¡Pobre Ashley! ¡Pobre Ashley! ¡Pobre Ashley! ¿Me estás diciendo que no es por aquí? No me lo puedo creer. ¡Que no es por aquí! ¡Pobre Ashley! ¡Pero si ahí está la puerta! ¿Por qué no abre? Ashley cara de verga porque no abre dios ah no es que por aquí cerró ya me acordé ah estoy muertísimo ay mierda muertísimo ah cogí para el lado que no era ah 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 hola L101 como te va LW dice tu no me te escabrasar a mambiche como estas hermano dice ala se ve genial el resident 4 su madre germinamente dolor de cabeza ah 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 se ve bien se ve bien si preguntas por el se ve bien LW tesoro cerrado dice ex dios y Ashley sigue siendo cofre con cierre decorativo puta madre necesito necesito este el que es el otro que me hace falta voy a ir por esa madre nada más ah en serio ahí tenía que haber ido por este cofre bueno ya que me mate la madre vengan putos ahí se regresan los putos LW dice uy eso es suerte a ver ganas por ahí tranquilízate tranquilízate por acá vale aquí no te pueden tocar vale vale con llave decorativa no se ni cuantas he abierto caja con cierre cuadrado no eso ya está tesoro cerrado ah vale este creo que es con león no ya son todos vale son todos ahora solo lo que necesito es aguantar que no me violen estos puñetas LW dice quiero ver como se verá el latino con el que se encuentran uy 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 corre 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 ahora sí ya está este vale me faltó este caja con cierre ah pero este es el cuadrado este es con león vale ese es con león no es conmigo león así estás bien si espera te sacaré y está muerto ahora sí que quita muerto toma esto puede saltar confía en mí no no mames tiene la escalera a un costado porque no salta a la otra escalera ah el vigía ah el vigía ahí termina ese capítulo dice león león lo mire león lo mire raro xd ah bueno ves león veces herido 13 precisión muerte 7 enemigos eliminados 52 su madre tiempo tiempo en el juego capítulo dos horas l dice donde está mi papucho l dice subele la taza crítica sodio mentira pero está interesante la calidad la taza crítica hermano que pedo ah eida uy ese culo está riquísimo huescar perdón aún nada pero mi ayudante sí que ha estado bastante ocupado todo saldrá según el plan confío en que podrás controlar a tu sabueso es buen chico predecible bien haz lo que quieras pero no te quiero quejes y al final te muerde ver que iba el giganto ahora me habla eida como si fuera fácil eida me dejo todo aquí estos son los tesoros para acá nosotros tenemos que ir allá busco a uno o un valiente que se atreva con ese caballero monstruoso pero cuidado es mucho más fuerte que los demás partiendo a nuestro mejor guerrero con un solo golpe y un mausoleo a la verga hay que ir hasta abajo y que se pasan de idiota voy a tener que armarme hasta los dientes ah olvidé si es cierto había unas donde lo vi acá dice oh quiero ver como se verá ese viejo niño de salazar xd ah pues se ve adulto nada nada fuera de lo común me estás diciendo que hay ¿dónde está el gracias señor te puedes ir ya a chingar a tu madre ¿dónde está la hijo de puta eso es en la primera cita no chuparla apártate pita puerco vale está en esquina no debí haber bajado no había necesidad de bajar merga estoy en la mierda es aquí igual tengo que matar a la ratilla a la mierda no le voy a matar a la armadura a la antigua no mames no te pases de verga ah bueno la granada cegadora tengo no no tengo pero si la voy a necesitar tengo bastantes curaciones el problema es que no tengo armas ese es el único problema poquito nada casi nada tengo artículos nuevos en stock bienvenido tengo algo nuevo para ti a ver bueno en esencia no tienes nada nuevo para mí bienvenido vender un buen negocio me sirve va me falta entrar granada granada superior granada de gran potencia combinando recursos y pólvora luego el striker joder no tengo dinero mira el telescopio el dinero está siendo bien usado te lo garantizo el dice la lanza mino no está el dinero no puede comprar si está la lanza mina mina ex si está si está lo que pasa es que no la tengo la tengo guardada en el baúl aquí está mira oh puedo crear lanzalardos metálicos interesante ah pero no tengo mejorada esa arma ya me acordé no la he mejorado no hay que tener espacio por eso no la metes ya tengo mejorada no 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 potencia 1.80 no la tengo o sea si la tengo pues pero no la tengo de nuevo pues pero con cuál es granada superior debe ser con la normal no aquí está vale puedes crear granadas aquí ya vale perfecto pues nada almacenamiento dice el buenero mejorando la presentación antes no más eran callejones 6 dónde está el arma esa es almacenar ingresa vamos a grabar aquí porque esto se va bastante complicado y voy tantito al baño y vengo chicos vamos a chingarnos a ese vale el problema aquí realmente es aguantar a que no te mate o sea llegar hasta donde está el tipo ese pero aquí no era vale vale para allá es el gran salón ¿dónde está el vale? ah vale que este es por arriba ya vale perfecto entonces aquí hay que hay que venir hasta a cabo su madre ¿dónde está la rata? dice chuchillo y bala pal duro a menos que salga el de las garras no es tan fácil no es tan fácil el de 101 es como odio cuando corre te voy a matar hijo de ¿dónde estás? listo si vale maña asquerosa para acá es el mausoleo vale aquí está el malo ah mira puedo ir directamente venga bajo directamente ahora el pedo va a ser ¿con qué piensas matarlo? ¿con una bomba? ¿y con cero balas? bueno si no voy a traer el arma esa que tengo por ahí porque a pistolazo no la voy a matar ni en pedo ah mira más recursos LV dice tres balas todo es posible tres balas todo es posible no no funcionan tan fácil encima acaba de decir que me puede partir en dos así que no no es tan fácil como se cree y encima si está con otras armaduras menos no 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 y 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 Uy, rifle frango Yo lo quiero Yo lo quiero Hazme balas de lo que sea Ah, mira Tengo pescadito No, pero hace rato como le doy a ordenar Bueno, las ordeno yo No quiero ordenarse, pues las ordeno yo Verga, ocupas muchos espacios Mierda Todavía no he entrado Ah, son jefes del juego Vale, exactito Meramente me entró No, que no entro Necesito urgentemente el otro El otro, ¿cómo se llama? Espérame Puta, no tengo para hacerlo tampoco Me lleva a la puta que lo parió A comerse los pescados No, pero no No se pueden comer Porque ya estoy al full de vida Ah, mira Recursos, venga Ahora sí Ah, pero tampoco voy a poder No va a entrar tampoco La madre ¿Cómo le hago? Y es que el pescadito Me va a servir No quiero tirarlo Me va a servir para enfrentarme Al huevo ese Ah, mira Dice Y si dejas una arma En el baúl No había uno Dime que entran O sea No, que me faltan espacios Joder, macho No salgo de una Y entro a otra No salgo de una Necesito 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 Tesoro cerrado Voy a tener que ir y venir Se me hace Ya tengo que dejar Esta de aquí ¿Lo puedo almacenar? ¿Lo puedo almacenar? Este objeto No, pero si lo almaceno Ah, bueno Puedo almacenar este Si no, esto estoy usando Venga Ojalá lo haya almacenado No me voy a cagar Me voy a cagar Donde lo haya eliminado LWU Dice Te imaginas Que se votara Mierda Pensé que era el tipo Ah, no quiero zoom No quiero zoom En esta arma No, no, no Ni se te ocurra Qué asco Equipar Vale, ¿dónde está el tipo este? ¿Vale que se fue por acá? Vámonos A chupar las estatuas de mierda Un gato pelino dorado Ah, nada más tengo Ah, mira, no Nada más tengo una, me falta todavía Ay, son de las tres Me falta una joya más todavía Puta madre Todavía me falta una pieza What the fuck ¿Qué pieza me hace falta? Va a ser alguno de estos, supongo Pues nada Ah, mira Se puede ir por acá No sabía yo Ah, es que la escalera estaba tapada Vale Perfecto Bien Vamos a ver si se guardó el Stingray Ah, sí, acá está Acá está el Stingray Vale, no hay pedo No hay pedo entonces No pasa nada Está todo good Ah, veo que asco Pero mírate Ah, cierto Me dieron tres espinelas ¿Qué puedo servirte? Intercambiarlo Puedo cambiar por balas Un maletín Cuidado Más hierbas verdes Más balas Me duele la espalda Los años No nos han tardatísimo La culata para TPM Ya no tengo la TPM Minera láser La SG09R ¿Cuál es esa SG09R? No, este es el CQBR Mejora Uy, mira No tengo para mejorarlo Pues nada Podría vender esto Pero me voy a esperar Porque así puedo aumentar Vale, voy a guardar aquí Y vamos por esa cosa Vamos por el bicho ese asqueroso Coño, que no tengo No tengo granada What the fuck Ah, es una granada De gran potencia No es una granada normal Me lleva a la puta madre Que lo parió O sea, es distinta Pues nada Vamos a que me partan en dos Es que hasta lo ansías Que te partan en dos Ah, aquí Vale, pensé que era más lejos Ah, te dije que tenía tres Voy a practicar el medievo Con vuestros culos Coño, que se aguantó Ah, y me parte el culo Ah, chugaros más Ah, y mierda Ah, y mierda A ver Ah No Vale, me faltan de estas Uy, que me parte la cabeza En serio que no tengo para matar a este tipo Mira, no tengo Bueno, ¿y qué tengo para hacer entonces? Puros dardos Entonces voy a tener que sacar la de dardos Ni pedo Y porque no tengo Y con la de los expulsivos Dardos metálicos Pero no tengo No traje la de dardos A la verga El chaleco está dañado La flashlight La flashlight Ahí va eso Vámonos Corre por tu vida Ya está la misión Solo necesitábamos eso Sabía que la flashlight Me iba a salvar Buenazo 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 No, para allá no. Chatting on Discord. Buenísima. Buena Chatting. Vale, 8 espinalas. 30 espinalas. Un boleto de un solo uso que permite el acceso a mejoras especiales de armas sin importar el nivel del arma. Esta hay que sacarlo. Sí o sí. Ah, es cierto, me dieron un diamante o algo, ¿no? Combinar. Oh, venga, mira, ahí está. Más dinerito. Pero voy a esperar que haya otro color. Vale 15, vale 40 mil. Déjalo por ahí todavía. Para la mamada, oh. Pero ya no tengo balas ni nada, oh. Estoy jodido. Voy sin nada, oh. Y con el chaleco en la mierda. Bueno, puedo comprar algunas cositas. En el camino podemos comprar algunas cosas. Ay, joder. Es en serio. Justo ahora me tenías que traer los bichos estos. Ay, satélite, te voy a matar, hijo de puta. recuperate. Ay, satélite. Ay, satélite. Suena. Sin масilite. Sin. El nuanced. Ay, satélite. Sin. Ay, satélite. Sin. Abril. Vale, Lalo. Dice, crónicas de una búsqueda 1. Julio, dos años desde mi despertar. Don Ramón me encomendó la incomiable tarea de solventar los defectos de nuestra forma humana, con el fin de encontrar la perfección observada en nuestros hermanos artrópodos. A esta causa dedicaré mi vida y jamás conoceré el arrepentimiento. Nero, cuatro años desde mi despertar. Mis esfuerzos para transferir el líquido negro al cuerpo se acercan al precipicio del éxito. El vientre es la clave. Un alma pura es la clave para obtener un sujeto altamente maleable y adaptativo. Nero, seis años desde mi despertar. Bauticé a estas larvas sagradas, que ahora es el ambiente de las elegidas como U11. Llevarán al prestigio del nombre de mi familia como si hubiera nacido de mi propia carne. Las U11 ya casi tienen el tamaño de un humano adulto y siguen alimentándose y multiplicándose. He creado con éxito una nueva especie. Don Ramón reconoció mis esfuerzos y me ha bendecido, pero se refirió a las U2 como no vistar. Es decir, lo no visto. Se me comunicó que su santidad, el mismísimo Lord Sadler expresó sus respetos por mi labor. Extraordinario honor. Ni siquiera puedo ver mi pluma a través de mis lágrimas. Tu humilde sirviente Isidro la diente a la hora. Que envergacear Isidro, pero bueno. Parla Isidro. A ver. A ver. Joder. Hay que bajar. Aquí hay un tesoro. Hay un chingo de larvas, me imagino. ¿Por qué no me extraña? Hay larvas como para llenarte la vida. Vale. No voy a pelear porque no tengo balas ni nada. Solamente estoy haciéndole mame aquí ahorita. ¡Quita asquerosa! Mierda, era por el otro lado. ¿No está aquí? ¿Dónde está? Ah, vale. Tengo que ir por el otro lado. Vale, no puedo bajar ahí. Y me van a dar el golpe final ahora. Poro, 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 poro. Ah, mira. Me puedo curar con una de estas. Y ahí viene el golpe final. O eso creerían ellos. No sé cuánto aguantan las cosas esas. Ya lo sabía que tenían movilidad limitada. Pero es que definitivamente no tengo nada para curarme aún. O sea, tengo balas. Y no tengo gran cosa. Pues nada, será balazos. Como en los viejos tiempos. Pero más hardcore. Ah, minas adhesivos. Es que no he mejorado esas armas. Debería haber mejorado. Munición de subfusil. Munición de ardos metálicos. Granada cegadora. Lo que iré por la subfusil. Y se acabó. La suerte. Ah, serán pendejas. Necesito la posición del otro. ¿Dónde está el otro objeto? Allá. Tengo la primera muerta. Debería llamar a una fumigadora. Ajá, ¿tú crees? Sí. joder y quédate ahí ah todavía quedan algunos joder no tengo para 10 15 ah hijo de puto tienes que estarme tocando las huevos como no los vi por detrás es un pendejo me hicieron verga ya puta madre no he querido gastarme y me corto la vez bueno pues nada señor león a intentarlo de nuevo me corto la vez 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 mi corto la vez decime Tranquilo Leon, que no hemos acabado todavía. Ah, le iba yo a pegar, que mierda, que puto, me pegó por detrás. Abajo, hijo de puto. Abajo, hijo de puto. Abajo, hijo de puto. Mierda. Estoy muerto. Necesito encontrar un lugar donde matarlas. Necesito encontrar un lugar donde matarlas porque ahí donde estoy estoy muy expuesto. Necesito encontrar un lugar donde pueda yo traerlas y matarlas. Necesito encontrar un lugar donde matarlas. Ah. 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 ¡Gracias! ¡Tu madre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Joder, macho! ¡Suscríbete! Vale, que si les puedo disparar en caparazón. Eso es bueno saberlo. Ah, vale. ¡Suscríbete! ¡Mierda! 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 asquerosas y y y y y y y ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dame un respiro! Salón del trono. ¿Por aquí? Salón del trono. 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 por no matar hay otra no, no mames venga ya me la estáis jugando cabrones y por aquí lo voy a dejar luego vemos lo del trono porque es que complicado seguir así hermano ah no, tienen que ser tienen que ser diferentes, vale pensé que tenía que ser pensé que tenía que ser del mismo no, tiene que ser diferente vale, son diferentes si la joya fuera rojo es que no tengo otra joya por eso no lo he sacado también no no, este si lo puedo vender bienvenido en que puedo servirte o mejorar cosas por lo pronto potencia por ahí voy bien no, ya sé ya sé me pide 36 todavía me falta o sea, si lo podría comprar pero todavía no vamos a dejarlo por aquí chicos ya estoy un poquito cansado mentalmente así que nada por aquí terminamos este capítulo y espero les haya gustado complicado lo de la muerte hay motos que no son tan complicados como pensaba por ejemplo esos bichos tienes que matarlos con escopeta sí o sí en la versión normal pero en esta versión puedes matarlos fácilmente con pistola solamente tienes que meterlos en un lugar donde no te peguen y este y en el otro tienes que matarlo con full escopeta si no vales para pura verga en fin bien espero les haya gustado nos vemos hasta la próxima salud a su princesa bye y no olviden suscribirse comentar compartir ya sabes siempre venga y no no no